Y lastimosamente dentro de nuestra querida parroquia volvemos a tener un rebrote, un despunte de esta enfermedad terrible que es el COVID-19, en donde va cobrando ya la vida de algunos hermanos de acá de nuestra parroquia. Y lastimosamente lo que está pasando, llegar con solidaridad también a cada uno de los familiares. Nosotros desde acá desde la institución, conjuntamente con el COE cantonal y las autoridades de control, hemos venido desarrollando varias campañas de prevención, donde ya cada una de las familias, cada una de las personas tiene que coger conciencia y sobre todo analizar que aún esto de la pandemia no ha pasado, el virus sigue latente, muy diferente es buscar, consensuar una economía dentro de cada una de las familias, pero tampoco es para que nos relajemos y que pongamos en riesgo la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros adultos mayores, que es hacia donde golpea con más fuerza este virus que estás echando a todo el mundo. Al momento nosotros en esta semana tuvimos prácticamente el deceso de dos personas, dos personas ya de la tercera edad. Lastimosamente las compañeras estaban en la ciudad de Cuenca, estaban con pronóstico reservado. Obviamente sus familiares han hecho todo lo posible y lo imposible manteniendo dentro de clínicas privadas. También hablar de que tenemos contagios que se están ya saliendo de control, fuera de control, dentro de las comunidades, también de aquí dentro de la parroquia. Y aquí el llamado de atención a, como les decía en el inicio, dejar ese relajamiento que tenemos y comenzar a tomar en serio la situación. Como digo, el gobierno central, el mismo Cuenca, ha flexibilizado las actividades y labores, pero el seguirse congregando de grupos dentro de las canchas, dentro de espacios públicos, eso sigue prohibido. Pero lastimosamente el personal de policía, el personal de tenencia política, no puede avanzarse a 15 comunidades más del centro parroquial, a varias canchas, a varios espacios públicos, privados, en donde se va de las manos, como dijo el control, y ya queda a conciencia de cada uno de los ciudadanos de acá, de nuestra querida parroquia, el hacer conciencia e ir pausando varias actividades, entre o menos familiares. Al momento de las pruebas PCR, tanto a nivel privado como público, que se ha podido establecer, tenemos alrededor de cinco nuevos contagios dentro de lo que son con las pruebas, ¿no? Y obviamente tenemos un número de 11 personas, más o menos, que están dentro de los cercles epidemiológicos y que están en calidad de sospechosos. Efectivamente es a nivel de comunidades, dentro del centro parroquial al momento no contamos con casos activos.